Ante la falta de solvencia económica que actualmente padece más de 100 elementos de la Policía Municipal de Tepic, quienes desde hace 36 días se manifiestan en diferentes puntos de la ciudad en contra del Ayuntamiento de Tepic, por la falta de pagos de algunos conceptos ya establecidos, hoy martes los uniformados capitalinos desde temprana hora estuvieron pidiendo limosna a los hombres y mujeres que transitaban por la Plaza Principal de Tepic. Al respecto, uno de los policías manifestantes, de nombre Amado López Arellano, declaró que ellos están pidiendo donativos a la gente de Tepic porque ya no tienen recursos para solventar los gastos que les ha generado la manifestación, pues dicen no tener ni para las tortillas. Pues sí, mantenemos nosotros lo que viene siendo un plantón, afuera lo que es la Presidencia Municipal por la calle Puebla, y pues esta cooperación es para subsistir durante los días que sean necesarios para que se nos vaya a resolver el problema, que ya tenemos 36 días con el día de hoy, y pues es para el agua, las tortillas, los víveres, ¿verdad? Pero en realidad vamos bien, vamos bien, hasta ahorita la gente ha respondido con nosotros. Amado López Arellano aclaró que no por estar pidiendo la moneda al pueblo de Tepic, se está denigrando la corporación policíaca a la que pertenecen. El hecho de que estemos aquí, nosotros haciendo estas peticiones, no es por en realidad denigrar nuestra corporación y tampoco a lo que pertenecemos, porque aún somos Secretaría de Seguridad Pública, parte de ella. Pero esto es necesario porque también el sueldo no nos alcanza, igual para estar en el plantón, subsistir con nuestras familias, estar manifestando de esta manera y esperando aún la respuesta todavía. Gracias.